martes, hoy día 10 de octubre, cuántas personas estarán cumpliendo años el día de hoy, pero yo sí tengo uno que saludar en especial, pero bueno, pues empezamos, paisita, este programa maravilloso como siempre, bienvenidos a todos aquellos que ya se conectan así inmediatamente de la página, la muchita, enlazado con Quixcambal. Hoy día tenemos un programa maravilloso, bonito, bonito, bonachón, como lo dicen por provincia, mi programa está maravilloso porque hoy día tengo un acordeonista que ustedes no se imaginan de quién se trata, pero tengo pues un acordeonista maravilloso y ya tuvimos la oportunidad de conocernos hace mucho tiempo atrás, en la cual de repente un evento por ahí, les voy a dar una pequeña pista, una pequeña pista así chiquitita nada más, una vez tocamos juntos en Puchauca, pero hace mucho tiempo, antes de la pandemia, antes de la pandemia, y hoy día tengo el honor de tenerlo aquí conmigo, paisita, como les había comentado. Comienzo así este programa bonito saludando a todos mis paisanos que se encuentran regados por todo el Perú y también a toda esa gente maravillosa que me ve, esa gente que me sigue. Este programa lo voy a empezar saludando a la gente de Guánuco, gracias Guánuco por seguirme, gracias Guánuco por estar presente en mi programa, la gente de Piura también, para todos mis amigos de Piura, para todos los que se conectan a Piura, Trujillo, Chiclayo, para todo el norte del Perú que he visto este último último fin de semana que me han hablado y me han dicho, qué bonito tu programa, maravilloso, gracias, gracias, de verdad, muchas gracias por estar pendiente de este programa. También saludamos a Tarapoto, nos vamos para Rioja, también nos vamos a Nuevo Cajamarca, qué bonito, de verdad, me siento muy contenta a ver cómo, cómo está llegando este programa un poquito más allá, más allá de Amazonas, está yéndose por todo el Perú, gracias también para Cusco, en Cusco también tengo saluditos, Guánuco, Cusco, Pisco, Ica, Piura, Trujillo, también se va por Arequipa, gracias a Estados Unidos, en España, en Argentina, en Brasil, a todos que nos ven, a nuestros paisanos peruanos que están conectados por allá, de verdad, muchísimas gracias por seguirme este programa. Pues empezamos así, agradeciendo a Papá Dios, que nos permite estar aquí delante de, a través de esta cámara y en nuestro programa, a través de la página La Muchita y enlazados con Quixcambal, pues bien, muchísimas gracias. Hoy día tengo un acordeonista, señores y señores, que les voy a presentar en este preciso momento, para que ustedes vean de quién se trata. Bienvenido a este programa, pero antes de eso, antes de presentar lo de quién se trata, voy a mandar saluditos, bájale el volumen, voy a mandar saluditos, ya, vamos a ver quién ya se está conectando, antes de presentarle a este acordeonista, que el día de hoy lo tengo conmigo, está presente, ha venido preparado con su repertorio y dice, pues hoy día lo hago, lo voy a hacer y voy a enseñar todos mis talentos, todo lo que yo tengo, pues ante el público. Qué hermoso, de verdad, saludos, saludos, Bergaray, Bergaray, ¿cómo estás? Un abrazo también, saludos para la gente de San Pedro, claro que sí, ¿verdad? Me faltó saludar a mi gente linda, de mi querido departamento de Amazonas también, por supuesto. Pero para todos que me van viendo, realmente, muchísimas gracias. Pues bien, este, Robert Bobadilla, Hola Muchita, manda saludos para la familia Bobadilla, Valquín, en Lima, estamos viendo en tu programa en vivo. Un abrazo, fuerte la palma para la familia Bobadilla. Así empezamos este programa, paisitas. Qué bonito. Y bueno, pues hoy día tengo a un invitado extraordinario conmigo. Señores y señoras, paisanos del Perú entero, de todos los que me ven, con ustedes, Absalón Comeca. Absalón Comeca, bienvenido Comeca a este programa, bienvenido a la Muchita, pues a estar contigo, compartir estos momentos maravillosos. Agarra tu micro con confianza, con confianza, tú no te preocupes, nada más estás en casa. Adelante, Absalón. Ya, gracias. Ante todo, buenas noches y gracias al público seguidor de Radio Kish Campalito y al programa de mi amiga La Muchita. Gracias más bien por invitar. Ante todo, buenas noches, ¿no? Y gracias por invitarme a este programa de La Muchita y he venido para compartir un poco de música y espero que esté a su agrado. Gracias. Absalón, creo que el micrófono está mal puesto porque tu cara está por allá. A ver, dame, dame para acá el micrófono. Vamos a acomodarnos un ratito. Así es, así es en vivo. Vamos a ponerlo para acá, ese parante. Les comento, paisitas, pues, de que, pues, hoy día estamos felices, contentos, porque, bueno, pues, tenemos a Arturo Comeca con nosotros, perdón, Absalón Comeca, ya veis, yo me confundo, yo me confundo. Absalón Comeca con nosotros, pues, para que nos deleite, él ha venido con su repertorio y hay que hacerle preguntitas también para ver lo que tipo de preguntas, pues, tiene Absalón. Absalón, si gustas, puedes agarrar el micrófono y voltear y hablar conmigo para que la gente no diga que estamos distanciados. Ya, gracias, gracias. A ver, continúe. Absalón, cuéntame. Buenas noches, bienvenido a este programa, Absalón. Buenas noches, gracias más bien a tu invitación. Absalón. Estoy muy contento de venir acá a tu programa y compartir lo que puedo hacer y como algunos me conocen y algunos van a seguir conociendo, yo vengo de un lugar del departamento de Amazonas y trato de hacer música con este instrumento que es el acordeón. Gracias. Ay, qué bueno. Él es el hombre de pocas palabras, pero no se preocupen, él es más acción que palabras. Claro que sí. Bueno, pues, hoy día hemos venido con un bonito repertorio. ¿De qué parte del departamento de Amazonas eres Absalón? Bueno, yo soy natural de un pueblito llamado Shipata, pero he vivido en un lugar que se llama Lammut. Ay, caramba, ay, aplausos para Shipata. Fuerte la palma para Shipata, para la gente de Shipata. Qué bonito, pues. Bien, Absalón, me agrada muchísimo de que estés aquí. Sé que estás un poco nervioso porque estamos en las cámaras ahí, pero tranquilo, tranquilo. Acá lo pasamos de la refirium funfly. Yo sé que tú no puedes tomar traguitos, lo normal es que le invito a los mis invitados porque él está maldito de salud, pero ya lo contamos más adelante. Pues bien, vamos a empezar este programa, paisitas, de esta manera. A ver, Absalón, qué nos tienes el día de hoy para tu público maravilloso que te está viendo a través de la página La Muchita y Radio Kishkambal. Adelante, Absalón. Les voy a dedicar un San Juanito solo por tu amor. Ay, 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 qué bonito. Te ayudo, te ayudo, te ayudo, no te preocupes. Ahí está mi amigo Absalón, está un poco nerviosa. Vamos, adelante. Ahora sí. Hola, hola. Qué bonito. Solo por tu amor yo me moriré, porque tú bien sabes, Cholito, Lito, cuánto te quiero. Y solo por ti, mis padres te quedé, por seguir tu amor que me he cautivado con tu querer. Es que tú bien sabes, Cholito, que ya nos mire. Sin llevarte aquí a mi casa, para allá viví, para allá viví. Juntito los dos, en una casita junto a mis viejos, Cholito, Lito. Y solo por ti, mis padres te quedé, por seguir tu amor que me he cautivado con tu querer. Y saluditos para todo el Perú. Qué rico. Eso. Así, así. Al Salón Cometa. Eso. Solo por tu amor yo me moriré, porque tú bien sabes, Cholito, Lito, cuánto te quiero. Y solo por ti, mis padres te quedé, por seguir tu amor que me he cautivado con tu querer. Es que tú bien sabes, Cholito, que ya nos mire. Sin llevarte a ti a mi casa, para allá vivir. Yo quiero saber, si tu corazón, el seré como otra, cariño mío. Yo te ofrezco, para preparar, luego terminar, porque yo no puedo seguir viviendo sin tu querer. Solo por tu amor yo me moriré, porque tú bien sabes, Cholito, Lito, 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 Lito. Porque tú bien sabes, Cholito, Lito, 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 Lito Es que tú bien sabes, Cholito, que yo no me iré Sin llevarte a ti a mi casa para ya vivir Yo quiero saber si tu corazón Me seré como otra, cariño mío yo te presto Para preparar, luego terminar Porque yo no puedo seguir viviendo sin tu querer ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito tocas tu acordeón, Absalón! Maravilloso, realmente bello, Absalón Bueno, ahí estamos haciendo lo que se puede, ¿no? Y va a seguir para adelante nomás ¡Niau lo que toca, no es cierto! ¡Ay, ña, ñau! ¡Qué bonito! Voy a ir por los saluditos ahorita Luego regreso haciendo las preguntas ahí a mi querido amigo Absalón Pues él está vendido directamente desde Chipata Chipata, ¿no? Sí, sí, es un pueblito que yo nací y crecí en un lugar que se llama Lammud En Lammud ¡Fuerte las palmas para Lammud! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, también para aquí Absalón Comeca! Las palmas del público ¡Y mi público! ¡Eso, eso, eso, eso! También estoy hoy día acompañada de un gran público, por supuesto que sí Después le mandamos saludos a mi público que ha venido hoy día detrás de cámaras que están ahí escuchando en vivo y en directo la canción ¡Qué bonito, caramba! ¡Kishkambalito, Kishkambalito! ¡Tú escuchas! ¡Kishkambalito! ¡Kishkambalito! En Radio Kishkambalito Te ponemos música con sentido ¡Ay, ay, ay! ¡Camuchita! ¡Buenas noches, Camuchita! ¿Cómo estás? Un abrazo fuerte para ti Nos vamos directamente hasta Montevideo Un abrazo para ahí Para mi linda gente de Montevideo Rosemary Valery Suerte, mi amor Dice, con la voluntad de Dios Todo va a salir bien ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Rosemary ¡Nhao! Ese es amor del bueno ¿Dónde están esas cuñas? Ahí escondiditas Abelardo Giof Cueva Hola, Muchita Buenas noches Felicidades Éxitos Genial Saludos desde Lérida, España ¡Ay, fuerte! Las palmas para Abelardo Giof Allá en España La madre patria Salud, saludo Gilmel Rojas Bacán, dice amigo Bacán, bacán, amigo ¡Ay, qué bonito, carambas! Hoy día estamos muy contentos Muy contentos Por acá, ¿qué me dicen? A ver Allá, Vergaray me dice una pregunta ¿A qué hora empieza el Festival del Guarapo? Ya les digo más adelante Ya les comento más adelante ¿A qué hora va a empezar el Festival del Guarapo? Ahora ya Hervir bien Pero no les haga daño Pero Ay, es que Un ratito que vamos a mandar nuestro saludo Ah, verdad, pues no Me había olvidado ¡Paisitas! Buenas noches Soy feliz acá con este Con mi querido amigo Pues este Absalón Cuéntame, Absalón ¿Hace cuánto tiempo Absalón Vienes tocando el acordeón? Ah, soy Bueno, la verdad Que yo tengo un padre Que es acordeonista Y yo vi cómo hacía él Y me gustó Y cada vez que se descuidaba Siempre cogía su acordeón Porque A veces decía No, que no tocas bien No tocas el bajo El acordeón te desafina Y es un trabajo para mí, ¿no? Y siempre Había un descuido Y ahí mismo yo mismo era ¿No? Sí Está bueno Esa escondidita Imagínate Qué bonito Qué bonito Realmente Imagínate Hay cosas que pasan ¿Cuántos años tenías Cuando Cuando este Tocaste el acordeón Por primera vez? Pucha Yo aprendí Este Algo de los ocho años Diez años Porque Mi papá siempre tenía Este contratitos Y le falló un timbalero Y cuando yo me iba a tocar así La gente siempre pedía Hoy tócate este temita Tócate este Y a veces mi papá Como por motivo de trabajo Nos dedicaba al temita Entonces yo te dije Yo voy a hacer Para que algo Complacera a las personas ¿No? Y ya fui de ahí De los ocho y diez años Ya empecé a pulsar Por poco el teclado Ya Ay, ñañao Cuando era cholito Cuando era recién chuchito Cuando apenas tenía ocho añitos Qué bonito Era cholito todavía En esa época En esa época Usabas el pantalón parchado ¿O no? No, bachero El pantalón y tus yankees Y tus yankees Claro Era el pal social O pie calato Pie calato El pal social era el yanke Pie calato estaba en el día Y en la fiesta Estaba con el yanke Sí, pues no En nuestras épocas Pues no Yo me acuerdo Te cuento Absalón Que yo me acuerdo Que cuando era chinita Yo usaba mi yanke Con florcita Ese era lo elegante Elegante Elegantiosa Estaba yo en el pueblo Ahí con mi vestido rosado Y imagínate Y mis yankees con florcita Esa florcita todavía Lo ponían de la pila Que sacaba, ¿no? Su adornito, ¿verdad? De la pila cuando sacaba Cuéntame una anécdota Absalón Una anécdota así De tu niñez De la música Del acordeón Que realmente te haya gustado mucho Y que cada vez que tú lo recuerdas Te mata de risa Cuéntame alguna anécdota Que te haya pasado No, siempre era todo bonito Cuando vivimos a tocar así Y yo admiraba a mi papá Lo que hacía en los escenarios Porque ahora El escenario que tú pasas Es diferente Recordando a los tiempos remotos, ¿no? Porque en la realidad Antes ponían este El escenario Unas cuantas mesas A veces cuando tocabas en colegios Ponían unas cuantas mesas Y no habían ni alumbrado así Y existía este Unas lámparas Petromax Decían con eso Toda la noche Y el que estaba A tu delante Escuchaba la música Fui a detrás Tenías que pasar la voz O ya terminó Y iba a empezar No se escuchaba Porque un calazo No me era pues, ¿no? Era cierto Eso es cierto De ahí poco a poco Me iba superando Eso es cierto, ¿no? Eso es verdad Antes se escuchaba El Petromax, ¿no? Claro Sin parlantes Sin nada Pero la gente ¿Cómo bailaba? En esa época, ¿no? Absalón Yo me ganaba Como yo era chibola Estaba ahí atento Y algunos No escuchan mucho la música Sacaban la plaquita Y ya estaban sacando el plan Y ya estaban asegurando Ay, qué buenísimo Qué buenos recuerdos O sea Y tú sacabas plan ¿O no sacabas plan? No, no, no Tú eres el músico No, tú sabes que Para toda cosa es así Yo no soy para eso A ti te enamoraba Me parece que te enamores No, no También yo era bien Cohibido Es tiempo Como ahora Como siempre, ¿no? Hasta ahora Sigues Cohibido Sí, tranquilo Tímido y todo ¿No? Ahora te enamoran A ti las mujeres No me dejo Porque yo estoy Recapacitando De las cosas Ya no me dejo No soy fácil Antes era fácil Ahora ya no Ay, qué bonito Realmente Qué bonitos recuerdos A este país Y las paisitas Perú entero Porque yo sé Que en provincias De Perú Y acá de repente En Lima también Han utilizado Esa lamparita Del Petromax Tú estudiaste allá Más o menos ¿Hasta qué etapa? Bueno, en el pueblito Que yo nací Estaba hasta Segundo grado De primaria Ya bajé a la ciudad Ya iba mejorando Ya vine a los 15 años A Calima Aquí terminé Mi secundaria Y sigo para adelante Cada vez voy A diferentes lugares Por el sistema ¿Y estudiaste con el candil? Ah, aquellos tiempos Cuando estaba en la primaria Ah, ya que estabas En la primaria Caramba Qué bonito Realmente Es bastante Bastante bonito Voy a mandar Unos saluditos Ahorita Un ratito Veo por acá Que me están escribiendo Un momentito Un momentito Que me están escribiendo Vamos a mandar Acá unos saluditos Un ratito Que quiero compartir La página Quiero compartir La página Realmente Porque Este Hay varias personas Que me dicen Pero por qué No me has invitado Por qué no has compartido Conmigo Por qué no me has pasado Tu link Está allí La página Para que ustedes Lo puedan ver Este Absalom Me alegra muchísimo Que estés acá conmigo Un ratito Permíteme Por favor Voy a mandar Unos saluditos A ver Saludamos Realmente Me he matado De risa Me ha dado Muchísimo gusto Recordar Mis viejos tiempos Porque yo también Estudié con el candil También me fui A la fiesta Con el petromax Bueno Yo era muy niña Cuando no me iba No me permitían Ir a la fiesta No No me permitían A mí Porque yo recién Tenía 12 años Este Y a mí No me dejaban Ir a la fiesta Pues no Yo estudié La primaria Por allá Y realmente Este No pues Pero sí Veía la fiesta Y me acuerdo Yo recuerdo Una anécdota Que en mi pueblo Llegó la luz verde ¿Las conocido La luz verde o no? Luz verde Llegó la luz verde En realidad Y fue pues Este un exitazo Yo me acuerdo Esa época ¿No? Y había acordeón Había todo Y realmente Pues la gente Cómo se divertía ¿No? Celestino Reyes ¿Cómo estás? Buenas noches Saludos para ti Celestino Reyes Un abrazo Fuertote 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 Por ahí Vamos a mandar Unos saluditos Acá Hay algunos saludos Que se me ha perdido Pero necesito Que me vuelvan a enviar ¿Ya? Porque se reinició Mi teléfono Y realmente Se me fue Así que necesito Que me vuelvan a enviar Voy a enviar Desde lo que yo tengo ¿Ya? Por favor ¿Cómo estás? Jean Gómez Buenas noches Néstor Vergaraita Furro Felicitaciones Por tu programa Saludos de Durazno Pampa Fuerte la palma Para Durazno Pampa Ay 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 Durazno Pampa Un saludo Un saludo a mi pueblo De Pomacochas Ya que aproximan Las fiestas patronales En San Lucas Ay que bonito Fuerte la palma Ahí para Teobaldo Vergaray 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 Dice Jajay Muchita Te pasaste con tus yanques Con florcitas Pero eso era cierto Pues Y lo para remate Todavía las florcitas De mi yanque Eran Algunos eran de color celestito Otros le ponían rosadito Pero era Era mi yanque Pues Y era elegante Mi yanque Que Elegantiosa Me iba a la escuela Abelardo Muchitas saludos Del amigo Absalón Con buen Lamudiño Que soy Dice Que toque Ay no se puede Ya ves Ay no se puede Dice Saludos Para tu fiel Ollente Del un Entero Un abrazo Fuertote Para ti Nos vamos A España Ay Fuerte las palmas Ahí para mi amigo Abelardo Ronald Augusto ¿Cómo estás? Desde Magdalena Del mar Ay 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 Para Magdalena Del mar A Ronald Augusto Flor Gómez Muchita Buenas noches Buen programa Gracias Gracias Celestino Tú también haces Autujang Si ya no te hagas ¿Ya? Te ha sido la puna Todavía Con tu Como dice Con tu pantalón A la rodilla Claro que sí Mil cerrojas Desde el Desde el lugar Hace su programa Dice De donde sea Hago mi programa Donde sea Desde qué lugar Nilce Rojas Yo Desde Los Olivos Estoy acá En San Martín Los Olivos Desde aquí Hago Mi programa A ver ¿Qué hice por aquí? Un ratito Vamos a Este Hacer Ay señor Celestino Es el yankee Lleno de barro ¿No Celestino? Claro que sí Por supuesto Dios mío Yo también me he ido Yo también Me iba Este Este Hablando de yankees Hablando de yankees En realidad ¿Te acuerdas Cuando llovía mucho En nuestro pueblo? Llovía demasiado ¿No es cierto? Todos nuestros deditos Todos ahí embarrados Parecía que teníamos botas Ahí encima En la oscuridad Cuando estaba Se veían las pocitas Llenas de agua Parecía que no tenía nada Al chac Te metías ¿No es cierto? Así es Y te mojabas todo ¿Sí o no? Claro Yo resuelvo A saludar a la gente De Kiss Canbal Que tengo Kiss Canbalito Por acá tengo Un ratito 24 horas todo el día Con nuestra música Ponen una variedad de música Que le gusta Y es la mejor radio Radio Kiss Canbalito Curiosamente con sentido Kiss Canbalito La radio La plataforma musical Que da la oportunidad A todos los artistas Claro que sí Ajá Muy bien ¿Tienes algo que mandar saluditos? Buenos saludos A todo el público Que siempre Cada día se suma A Radio Kiss Canbalito Y a todos los seguidores Y con mucho cariño Voy a seguir compartiendo Unos cuantos temitas Espero que sea De su agrado Adelante Cualquiera cosita Estamos para servirle también Con el nombre de Explosión Latina Al 950 222 893 Amenizamos todo tipo De evento Ayayay Ahí estaba Explosión Latina Ya lo saben Más adelante Le vamos a volver A repetir Este El número Para que ustedes Lo contraten ¿Ya? Vamos por Kiss Canbal Enrique Ramírez Dice Este paisita Toca súper más Que su hermano Dice Espérame un minutito Vamos a mandar saludos Por aquí Escuchen Dice Enrique Ramírez Este paisita Dice Toca súper más Que su hermano Dice Felicitaciones Que toque el mix Que toque el gran teatro Que tocaste el gran teatro En el 2000 Dice El año del Perú Descarga San Juanera Ahorita viene Ahorita viene Roger Sumaeta En migollón Dice Se bailaba con candil Los carnavales Miao ¿No? Con candil Claro que sí Los carnavales Con candil Y su acordeón Adelantito Como dice Absalón Con candil Adelantito Nomás Y los de atrás Ya no lo escuchaban Por si acaso Preguntaban Si ya se acabó La fiesta Colter Mori Portocarrero Un saludo especial Para mi primo Absalón Comeca Ayayayay Neshito Tafur Hola buenas noches Manda saludos Para Chachapoy Para mi hijita Mía Misiel Tafur Fuerte las palmas Para Mía Misiel Tafur Que bonito Por acá hay un hito De cumpleaños Creo que estamos Dice Saludos Heros Saludos desde el Callao A mi señora madre Filomena Barrera Bustamante Tu paisana de Montevideo Que en este momento Está escuchando Saludos para ti Filomena Fuerte las palmas Yo los dejo Un ratito A Arturo Comeca Para que él toque El acordeón Adelante Arturito Ay perdón Absalón Ay caramba Estoy acá emocionada yo Bueno Les voy a dedicar Un San Juanito Un San Juanito Un San Juanito Eso sí Ocho 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 Ahí Ahora Sí 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 Esto Eso 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 Sí 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 Eso Y Así ¿Qué ? ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Ebre! ¡Eso! ¡Viva! ¡Eso! ¡Nuestro! ¡Eso! ¡Viva! Eso sí Y lo que era Absalón Cometa Con mucho cariño para ustedes Ahora sí Ay, 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 ay Gracias Échale, Julito Es Absalón Qué bonito Desde el Departamento de Amazonas De Dechipata Lamo Absalón Cometa Mucho cariño para ustedes Así Ay, ay, ay Salud, salud Yo con mi trajito Eso, eso, eso Salud, salud para todos Sí Ay, ay Qué bonito Productos Amazonas Abeja Reina Oye Richard Porque son las canciones de mi tierra Qué bonito Cada vez más viejo Más viejo, cada vez Abeja Salud, 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 salud Pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí Ayayay Cada vez más me siento contenta Me siento feliz, me siento emocionada Porque bueno, pues cada día más Más mejor Cada día más mejor Estamos aquí en nuestro programa Diosito Añañao Cómo me siento feliz Oye, me siento muy contenta Absalón De que tú estés acá realmente Acompañándome Emocionadísima Mira cuánta gente nos ve Cuánta gente nos sigue Cuánta gente nos escribe Quiero anunciar una cosita Quiero anunciar ya que estamos Bastantes conectados Quiero anunciar A los que no han visto Los programas anteriores A los que no han visto Los voy a anunciar Queridos oyentes Queridos que los que entran A mi página A revisar a Rayo Quixcambalito Y también a La Muchita Qué cosas que gustan De esta música Y nos vamos a nivel de todo El Perú Y hasta el exterior también Compartan la página El que más interactúa El que más comenta El que más comparte la página Ya saben que la última semana La última semana De Navidad Ya lo saben Vamos a entregar la canasta A la persona que más interactúa A la persona que más Ya lo saben Comparte Y también vamos a sortear Una canasta Dos canastitas también A las personas que están Interactuando totalmente Nuestro programa Desde el inicio Hasta el final ¿Ya? Vamos a Un buenito ¿Qué pasa con la canasta? Vamos a Claro Vamos a mandar nuestros saluditos Permíteme un minutito Por favor A ver qué dice por acá Flor Gómez Saludos para mi vecino Absalón Dice barrio En San Antonio Fuerte las palmas Para San Antonio Para Flor Gómez Ayayay Buenaventura Mori Muchita Conozco tu tierra Dice Fui invitada Por una chica De tu tierra Que era mi enamorado Ayayay Viajé con mi promoción Reía Tafur Dice Ahí conocí a Al tío abuelo Celestino Mori Rubio Cualquier día Regresaré Bonito lugar Esa es mi tierra Maravillosa Realmente Acogedora Ahí están los amores Ayayay Ahí están los amores Julio Revía Vidal Dice Saludos para Sarita Muñoz Directamente desde Plaza Pampa Ayayay Fuerte las palmas Para Plaza Pampa El amor de su vida El amor de su vida La que le puso Que bonito María Chávez Trujillo Muchita excelente Tu programa Desde Santo Tomás De Quijay Ayayay Santo Tomás Quijay Fuerte las palmas Para Santo Tomás Quijay Eso 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 Sí 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 Ayayay Qué bonito Restaurante Turístico Paraíso Verde Felicitaciones Muchita Por emitir Tan bonita música Saludos desde el Restaurante Turístico Paraíso Verde En Pedro Ruiz Saludos para Pedro Ruiz Para Restaurante Turístico Fuerte las palmas Para Restaurante Turístico Ronald Augusto Algún día vas a Te voy a invitar A que vengas acá A mi programa Que estés detrás de cámara Ronald Para que veas Qué emocionante Es acá Es un mate de risa Con todos los invitados Que tengo acá Después del programa Un caldazo de gallina Ayayay Norma Norma Gómez ¿Cómo estás? Hermoso programa Muchita Saludos desde Carabahío Para mi familia En Tierra Trita Luya Yaulo Que baila Xunto Xunto Ay baja Bailo riquísimo Con todo lo que Ña 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 ñau Ay Dios mío Tobal no capto Buena paisita Ya me dio Set música Felicitaciones La chicha de jora Que tú quedas por allá Tu guarapo Ahí Tu chicha de jora Qué rico Una chicha de jora Cómo me ha antojado No va a ser No va a ser No va a ser No ¿Tú has tomado guarapo o no? Yo soy bien chichero Cuando estoy sano Pégate al micro Yo soy bien chichero Cuando estoy sano Y a veces cuando ya estoy un poquito mal Por más que quiera La loja Eso sí No, no, no ¿No has conocido la loja? No, no Ay, lo que te pierdes Yaurrico es En serio Esa lojita es dulce Dulce, dulce Tú te tomas dos vasitos Y estás mirando trecia Ay, es para ahorrar entonces Es para ahorrar Raimundo Chávez Buenas noches Muchitos Saludos Que siga celebrando su cumpleaños Muchas bendiciones Que siga celebrando su cumpleaños ¿Qué? Es mi querida Irma Irma Yaja José de lo Pizarro La muchita Por favor Manda saludos A la familia Pizarro Basán También la familia Vigo Basán Josecito Un abrazo para ti La familia Vigo Basán La familia Pizarro Basán Fuerte la palma Para la familia Por favor Nos vamos hasta Piura Ay, ay, ay Noelle Revilla Que está paseando Por allá Por Piura Qué bonito Está tomando su chicha En poto Ricardo López Buenas noches ¿Cómo estás? Luis Wilfredo León León Pacherris Felicitaciones Éxito Muchita Por tu programa En el Cono Norte Saludos para la gente De Morropón Piura Nos vamos hasta Morropón Ay, luchita Ahí que va mi luchita Río Mendoza Tafur Hola Muchita Saludos desde Ica Para mi familia En Trita Desde Ica Para Trita Ay, 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 ay Qué bonito Saludos y aplausos Ahí Fuerte las palmas Para Para Cantita También Enrique Ramírez Dice Eso es Mismo Los San Juanitos Bonito Los San Juanitos Faisita Farge Saludos a las lemichitas Con cariño Añañao Mis lemichitas Mis ñapanguitas Y todos por ahí Mis guambritas lindas De por allá De ley me bamba Qué bonito Roger Sumaeta Bien paisita Dice Bien paisita Argentina Mi amigo Queremos deleitar Música Oh, en Roger Sumaeta Desde Argentina Fuerte las palmas Para Roger Sumaeta Amparito Acosta Saludos para Amparito Que te está esperando Fuera Ahorita Ahorita Viene la promoción Ahorita Viene Esteto Flores Mirano Dice Eso es mi amigo Absalón Ay, de ella fuerte A las palmas Esteto Flores Mirano Quiero mi Pisco Dice mi Mi Pixo Pixo ¿Qué es Pixo? Pisco Pisco ¿No será? Alcides Yantaxen Un abrazo Para Alcides También Nos vamos A Estados Unidos Fuerte las palmas Para Alcides Celia Bergaray Hola muchita Estás Te alegras la noche Con tus buenas músicas Saludos para toda la familia En especial para tus Papitos Ay, mis papitos Lindos, bellos Les comento Absalón Yo contenta Como siempre Dándole la bienvenida A todos Mis auspiciadores A todas las personas Que vienen Y me dejan su producto Para yo promocionarlos Bienvenido A mi programa Abeja Reina Por favor Abeja Reina Bienvenido A mi programa Miel de abeja Producto Amazonense Multifloral Abeja Reina ¿Tú sufres de la tos? Sí ¿Tú tienes ¿Tú tienes flema En la garganta? Sí ¿Te baja la presión? Sí Sí Te recomiendo Abeja Reina ¿Quieres tomarte un buen Abejau como yo? Sí Un piscazo de esos Con su abejao y su limón Aquí está La abeja Reina Te recomiendo La miel Amazonense Ella es Amparito Acosta Bienvenida Amparito Acosta Con tu abeja Reina En un ratito más Le vamos a decir Tu número telefónico Para que se comuniquen contigo Está ya a la venta Abeja Reina Entrega a domicilio Totalmente gratis Así que ya lo saben ¿Ya? En un momentito más Se los voy a pasar El número de teléfono Ay ya La miel de abeja Rico sí o no Claro Lo justo ¿No es cierto Absalón? Bueno vamos Vamos más Más música Que nuestros amigos Que están conectados también Pero quiero saludar a Huánuco Un besote para Huánuco Realmente Muchísimas gracias A la gente maravillosa de Huánuco Que me ha escrito por interno Que me ha felicitado Muchas gracias Tarapoto Rioja Nuevo Cajamarca De Piura De verdad Muchísimas gracias La gente de Piura De Chiclayo Trujillo Gracias 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 Los agradezco Emocionadísima Porque veo que están llegando Hasta Piura Están llegando hasta Tumbes Están llegando para Trujillo Chiclayo Hasta de Huánuco Realmente Un beso para toda esa gente Linda 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 Que me sigue Y que siempre está conectado A mi programa Nos vamos con música Bueno La 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 Los años pasaran, recortarás, palomita, que nos quisimos un día, que nos quisimos un día. Acurruca de tu pecho y en la noche florecía, y en la noche florecía. Acurruca de tu pecho y en la noche florecía, y en la noche florecía. Acurruca de tu pecho y en la noche florecía, y en la noche florecía. Acurruca de tu pecho y en la noche florecía, y en la noche florecía. Tú solo tienes la culpa para vivir padeciendo, para vivir padeciendo. Tú solo tienes la culpa para vivir padeciendo, para vivir padeciendo. A gozar, a gozar, palomita, que tu vida renacera, que mañana viene la muerte, todo, todo se acabará. A gozar, a gozar, palomita, que tu vida renacera, que mañana viene la muerte, todo, todo se acabará. ¡Ahora! ¡Eso sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chunto, chunto! Si te casas algún día, pero yo sé que hay de mí, no te olvidarás. Pero yo sé que hay de mí, no te olvidarás. Muchas cosas han pasado, nuestra loca juventud ya nos volverá. Dejar la loca juventud ya nos volverá. ¡Aso! ¡Dale al salón! ¡Eso, eso! Y de mí nunca te vas a olvidar. ¡Eso! ¡Chunto! ¡Chunto! Si uno viene, otro vuelve, amor es poder ajeno, y eso no puede ser. Amor es poder ajeno, y eso no puede ser. Si hay cariño, no hay distancia, ni tiempo para esperar, que ha de amanecer. Ni tiempo para esperar, que ha de amanecer. Y sigue, dale, dale, y dale zapateando. Y sigue, dale, dale, y dale zapateando. Mientras gozas con otro, tu marido esperando. Mientras gozas con otro, tu marido esperando. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Así, así! ¡Ay, ña, ña! ¡Rico! Y sigue, dale, dale, y dale zapateando. Y sigue, dale, dale, y dale zapateando. Y te gozas con otro, tu marido esperando. Y te gozas con otro, tu marido esperando. ¡Ay, nomás! ¡Ay, nomás! ¡Es, es, es! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Oye, un saludo. Soy, 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 soy. ¡Oye, un saludo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sigue, sigue! ¡Venga, Julito! ¡Ay, ay, ay, niña! ¡Niao, qué bonito tocas! ¡Ay, estamos haciendo lo que se puede! ¡Cómo me emocionas cuando tocas! Y es que es de vez en cuando, ¿eh? Y es de vez en cuando. ¡Traguitos Paulino Bacaya! Ya se está acabando, mira, del maracuyá. ¡Traguitos Paulino Bacaya! Después damos el número de Paulino Bacaya, ¿ya? A todos aquellos que quieran obtener este traguitos de Paulino Bacaya y quieran obtener de la miel reina, abeja reina que recién acaba de entrar a mi programa que vamos a estar promocionando ya con fuerza a partir del día jueves. Vamos a colocar el número de abeja reina que hace entrega a domicilio, señores, a domicilio, totalmente gratis. La abeja, la miel de abeja es buenísima y es buena para todo, por si acaso, es buena para todo. Hasta para curar las heridas que se los comento yo, que se los digo por experiencia, que yo tuve un raspón en el brazo y se lo voy a contar esta anécdota. Tuve un raspón en el brazo con un alambre de acero y que no tenía medicina, no tenía ingüento, no sabía con qué curar y lo único que tenía era miel de abeja. Y me puse la miel de abeja en el brazo y miren, no tengo ninguna huella absolutamente nada, totalmente limpio. La miel de abeja es bueno, Absalón, hasta para curar las heridas. Cuando te pican cinco abejas en el mismo lugar, también es bueno. ¿Sí, es cierto? Sí, sí, cura. Claro, cura, cura. Yo les recomiendo, en el ojo les recomiendo más. ¿Te picó a ti la abeja, no? ¿Sí, cuántas veces? Yo tengo una suerte, yo cuando voy a mi zona, siempre me gusta ir a trucharme, ¿no? Y siempre es algo ganado con una abeja, siempre, siempre, ¿verdad? O sea, te ve como la flor. No sé, yo no tengo dulce, pero siempre ganaba. Te ve como la flor, porque las abejitas van pues a la flor, ¿no es cierto? Sí, así es. Yo te cuento una cosita, pues, allá en mi tierra también, pues, las abejitas, tú sabes, que están ahí y en mi huerto siempre hacía su colmena en la abeja. Y cada vez que ya terminábamos con el ojo hinchado, con la cara hinchada, porque pica y pica bien rico. A ti, que me estás viendo, ¿te ha picado la abeja, sí o no? A ver, coméntame, ¿qué cosa es lo que te ha pasado con la abeja? Juli, ¿te ha picado la abeja o no? ¿No te ha picado la abeja? Entonces, ahora va a ser la primera vez. Ay, tú no sabes lo que te pierdes, esa picadora de abeja, que es muy buena. Ahora va a ser la primera vez. Él para picando, dice a todas las... Sarita, escucha, escucha a Sarita. Traguitos, Paulina va a caer. Vamos a salir, vamos a salir. Ay, qué rica. Qué bonito. Realmente, salud para todos mis paisanos, saludos para todo mi Perú maravilloso. Saludos a todos que me están viendo y que se están conectando hoy día, disfrutando de Absalón Comeca, un acordeonista directamente que se ha venido desde Luya. Shipata Luya. Fuerte las palmas para Shipata y para Absalón. Gracias, gracias. Absalón, repite despacio y lento, en cámara lenta, por favor. ¿Cómo se llama el grupo que tú tienes? A mi grupo se llama Explosión Latina. Vengo trabajando ya, este, un aproximado como seis años, ocho años, el nombre de Explosión Latina y cualquiera cosa estamos para servirles al 950-222-893 y a su servicio. Repetimos de nuevo el teléfono. 950-222-893 a su servicio. Ese es para contratos, ¿no es cierto? Nada más, nada más. ¿Para maltratos es otro? No, olvides. ¡Apúntele bien! ¡Eso, apúntele bien! Vamos a repetirle una vez más el número de contratos. 950-222-893 ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! Eso, para que no se olviden, ya lo saben, ¿ah? ¡Qué bonito realmente! ¡Ay, Dios mío! Sí, ¿no es cierto? ¡Bacán, el maestro Absalón que realmente toca maravilloso! ¡Sí! ¡No lo que toca realmente! ¿Puede saca? Alcides, espárate, muchita, y zapatea. ¡Ja, ja, 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 ja! No, pues, ya la próxima semana ya vamos a tener un poquito más espacio para poder hacer nuestro programa de pie. Claro que sí, para bailar y gozar y zapatear ahí. ¡Sí! Sonia Maribel Bardales Revilla. ¡Qué lindo, muchita! Tu voz, éxitos para ti, para acompañarme, bendiciones. Un abrazo para ti también, Sonia. Un abrazo para Sonia. Fuerte la palma para ella. A ver, ¿qué dice Cristóbal Valti? Mucho mejor, dice. Cuando te pica el ojo de chancho. El de ojo de chancho. A ver, explícame eso, Cristóbal. ¿A qué te refieres mucho mejor cuando te pica el ojo de chancho? A ver, explícame, ¿qué se trata eso? ¡Ay, ay, ay! Rayo Quixcambalito, dice. Dale mis saludos al paisita Absalón. Pregúntale también si alguna vez caspó la quixibra con el candil, dice. De repente que sí. Como yo era bien estudioso, siempre me gustaba sacar 20, 20 nomás. Y ya por estudiar mucho quedé dormido y ahí pasó. Tenía que pasar. Pero sí te has quemado las pestañas con el candil. Claro, como yo me gustaba estudiar mucho. Yo si no me sacaba 20, yo no llegaba a mi casa. ¿Te pegaban? Sí, claro. Podía estudiar mucho, me quedé dormido ahí. Daba un cuento de la juventud. ¿Cómo era nuestra enseñanza antes, no Absalón? Sí. Nos sacábamos mala nota, feo, nos pegaban, ¿no? Claro. Yo tenía que llegar casi 20. Nos daban duro. ¿Con qué te han pegado? ¿Con la reata? Con lo más fácil que encontraban, no me pegaban. Él es el hombre de pocas palabras, pero hace reír. Ay, Dios mío, qué bonito nuestra música amazonense con acordeón. Salud, Muchita, por ese gusto. Salud, también para ti. Salud, salud. Salud, salud. Manuel Gómez Ventura. Bien ahí, mi hermano Shipata, dice, mira, ve. Ay, 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 qué bonito, ¿no? ¿Cierto? Claro, claro. Salud, salud, también. A ver, vamos a ver. Salud, salud. Salud, salud. Vamos a irnos a nuestros remotos. Noel, Norma, dice, vuelvo, vuelvo. Ay, Dios mío. Noelia Revía, buena música extraordinaria. Qué bonito. Quiero dedicarle también, ahorita vamos a cantar un Happy Verde porque mañana es un cumpleaños de una persona muy especial para mí. Mañana es su cumpleaños de dos personas bonitas para mí. Sí, sí. Buena aventura, Mori. Bien, Muchita, me traes muchos recuerdos de mi juventud. Bichama, éxitos en tu programa, amiguita linda, buena música. Un abrazo para ti, Bichamita. Ronald. Edison Chauca Rubio. Edison, el día jueves estamos poniendo en primer plano nuestra transmisión que va a ser dedicada exclusivamente al Festival del Acordeón. Así que ya saben. Ay, perdón, del Guarapo. Dios, con el Acordeón. ¿Qué me pasa con el Acordeón? ¿Por qué me pasa con el Acordeón? Pues, Festival del Guarapo. El día jueves vamos a dedicar exclusivamente al Festival del Guarapo donde estaremos diciendo las entradas, donde estaremos diciendo también dónde se va a realizar, a partir de qué hora. Los artistas que van a participar en el Festival del Guarapo les estaré dando la información el día jueves. Así que no se pierdan ese programa. Edison Chauca, saludos, muchito oficial desde Chachapoyas. Ay, caramba, fuerte las palmas para Edison Rubio. Chauca Rubio. Ay, mi pataña. Desde Chachapoyas, él está ahí celebrando también por anticipado el Festival del Guarapo. Norma Gómez, tienes un gran dulce, pues, pica abejita. Dice, ay, rico la abejita cuando nos pican. Ay, Manuel Gómez Ventura. Bien ahí, mi hermano Chipata. Saludos para Chipata. Fuerte la palma para la gente de Chipata. Teobaldo, qué bonita nuestra música amazonense con acordeón. Saludos, Muchita, por este gusto. Salud, salud. Salud, ay, qué rico. Yo tengo mi traguito acá. Salud, salud. Manuel Gómez Ventura, excelente. Vamos con la, ¿cómo dice? A la pecana en Washington. A la pesca en Washington. Ay, 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 nos vamos hasta Washington. Fuerte las palmas para Manuel Gómez. Gracias, Paisa, gracias. Claro que sí, Edison, el festival del acordeón nos espera y quiero agradecer a todo, ay, del guarapo, perdón. Festival del guarapo nos espera. Quiero agradecer a todas esas personas que han votado, que he visto, he visto que han puesto mi nombre. Gracias, de verdad, muchísimas gracias a esa gente que realmente me sigue. Remigio Sánchez, bien ahí, Muchita, muchas felicidades. Mi club de fans, mi club de fans, de verdad que sí, agradezco muchísimo al grupo, al fans de la Muchita que he visto que, pues, han puesto al festival del guarapo. ¿Quién está ahí? Ellas, ahí primerito han puesto. Flor Gómez, ñaú lindo, toca mi paisita. Ña ñaú, sino rica, toca bonito. Dice por acá, Manuel Gómez dice, los mejores acordeonistas de Lamud, más aún de la zona pituca de Washington. ¡Ay, ya, ya! No seas así, Manuelito, también hay acordeonistas en todo el departamento. ¡Salud, salud para todos! ¡Salud, salud! Nancy Quintana Virca, buenas noches, Muchita, bonito tu programa, gracias. No, 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 no estoy picadita, Manuel, no. Pero sí me gustan muchísimo los traguitos que me hacen llegar. Quiero comentarles, es un poquito, un poquito. le agradezco muchísimo a las personas que realmente confían en mi programa, confían en esta transmisión que hacemos los martes y los jueves de 8 a 9 de la noche y que dicen, yo quiero que hagas promoción a mi producto. Señores, por si acaso, yo los hago totalmente gratis. La colaboración que ustedes hacen con nuestro programa es de voluntad. No existe un precio, por si acaso, no existe un precio, no hay este, te voy a cobrar tanto. No, 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 quiero aclarar ese tema porque vi un comentario por ahí que cobra. No, no, yo no estoy cobrando, señores, yo no cobro. Yo simplemente hago promoción porque yo disfruto del producto que me lo traen y se los agradezco muchísimo. Ustedes lo que me pueden dar no es para mí, es para beneficio de mi programa porque eso me sirve para comprar algún tipo de material que a mí me hace falta. Hemos comprado ya nuestras luces, hemos comprado nuestros micrófonos que ahora podemos ver con una actividad que tuvimos y también pues hemos comprado otras cosas más y ahorita nos proyectamos a comprar una cámara que realmente la cámara que cuesta, te cuento, esta cámara, no voy a decir el precio pero cuesta muchísimo y estamos proyectándonos a eso para que sea mucho mejor y pues les comento que es totalmente gratis. La colaboración que ustedes me dan es voluntario, es su voluntad lo que ustedes me dan pero les agradezco muchísimo y esto es uno de los traguitos pues que me han hecho llegar para promocionar y pues gracias Paulino Bacayo que me has hecho llegar. Hoy día tengo el amacerado de Maracuyá que está desde la semana pasada. Gracias y allá tengo ¿qué tengo? Ah, Macalache. Ah, Macalache. ¿Más de qué? Macalache. Ay, ay, ay. Y hoy día pues es que acaba de ingresar abeja reina, miel de abeja, producto amazonense, multifloral, abeja reina. ¿Se ve? ¿Se percibe allí? Sí. Sí, sí. No, muy cerca. Ahí está abeja reina, la miel de abeja, totalmente natural, directamente desde Amazonas. Amparito Acosta, el día jueves voy a hacer promoción más profundo a este producto que realmente comenzamos a partir de jueves porque recién me ha llegado hace poquito, me acaba de llegar esto y de verdad muchas gracias Amparito. Fuerte las palmas para Amparito Acosta, por favor. Gracias Amparito por confiar en este programa, gracias por confiar en esta transmisión que hacemos y también quiero agradecer al Festival del Guarapo, gracias a la familia Chauca. Muchísimas gracias, fuertes las palmas para la familia Chauca que también ha confiado en mi persona. Gracias, gracias a la familia Chauca. El día jueves le vamos a dedicar especialmente al Festival del Guarapo donde vamos a estar dando la información que ustedes lo requieren para que tengan más conocimiento cómo va a ser, qué se va a hacer, quiénes son los artistas, así que tengan, estén pendientes y empezamos a las ocho de la noche, ya lo saben. ¡Absalón! ¡Qué rico tenerte acá realmente! Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, nos viene por invitar a este programa. Gracias, gracias en verdad a ustedes por invitarme a este programa y espero que les guste lo que estoy difundiendo unas cuantas canciones. ¡Qué bonito realmente! Hoy día nos vamos a ir hasta las nueve y media porque tenemos un acordeonista con nosotros. Normalmente es hasta las nueve y media pero nos vamos a ir hasta las nueve y media porque tenemos aquí a Absalón y su público pues le dice quiero que toque más, quiero que toque más. Adelante Absalón. ¡Dó! ¡Cunga! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Chachay! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Es! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hácelo comenta! ¡Con mucho ganillo para usted! ¡Chachay! ¡Eso, eso, eso! ¡Sí, sí! ¡Eso, eso, eso! ¡Sí, sí! ¡Salud! 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 ¡Brindo por ti! ¡Y por ti, Absalón! ¡Y para mi linda gente de Huánuco! ¡Para mi linda gente de Amazonas, Perú! ¡No, para mi linda! ¡Trujillo, Chiclayo, Estados Unidos, España, Argentina, Brasil! ¡Bailando zapateadito, humbrito de mi amor! ¡Bailando zapateadito, humbrito de mi amor! ¡Brindemos con alegría por nuestro gran amor! ¡Bailando zapateadito, sale del corazón! ¡Brindemos con alegría por nuestro gran amor! ¡Bailando zapateadito, sale del corazón! ¡Bailando zapateadito, humbrito de mi amor! 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 ¡Ay, ay, ay! Te cubre mi corazón Entridescí a las orillas de Luctubamba ¡Qué río! Y a las orillas de Luctubamba Diré tu nombre sobre la arena ¡Eso es! ¡Eso es que bonito! ¡Lo derrotó con la lluvia! ¡Y lo derrotó con tu nombre! ¡Ya no hay nada! ¡Eso sí! ¡Qué bonito! ¡Al Salón Comenta! ¡Ay, ay, ay! A las orillas de Luctubamba Firme tu nombre sobre la arena Vino la lluvia y lo borró todo Y de tu nombre no queda nada ¡Qué bonita canción realmente! ¡A ver si es que de repente la hora nos gana Voy a tocar un guaynito así ¿Vas a tocar un guaynito? Sí ¿Quieres seguir de largo? Sí, porque de la hora jugada Les voy a dedicar un guaynito Les voy a dedicar un guaynito tal vez que esté a su agrado ¡Ay, ay, ay! Él está inspirado Él está inspirado Hay que dejarla, hay que dejarla Este es tu programa, Salón Adelante, toca el guaynito Toca, claro que sí Saludos Voy a mandar A ver, ¿tienes saluditos que mandar? A ver, manda saluditos por ahí Bueno, gracias Por todos mis seguidores Un saludo muy especial Y disculpen por los percances que siempre hay en la música A veces este es un momento improviso que venimos Y yo sé que hay que estar un poquito preparados Coordinados Y el tiempo ya no nos alcanzaba Y estamos tratando de hacer lo que se puede Más bien, gracias No te preocupes, Salón Ha salido totalmente bonito Irma López de Revilla Muchita, qué lindo de nuevo Escuchándote saluditos para Carlos Romero, mi yerno Que está Que hoy está de serenata por su cumpleaños ¡Ay, ay, ay! Ahorita, ahorita le vamos a dedicar los cumpleaños A ver, ¿qué tengo por aquí? Espérate un ratito Qué bonito, de verdad A ver, Cristóbal Valky dice Por fin, Muchita, te puedo pillar Dice, para escuchar tu programa Escuchando la linda música por las rutas de Europa ¡Ay, qué bonito! Cristóbal Valky Fuerte las palmas para Cristóbal Ajá, dice Y el sonido del acordeonista de mi pueblo Lui Alamut Altos saludos a cada uno de ustedes desde España ¡Ay, qué bello! Saludos para ti, Cristóbal Fuerte las palmas para Cristóbal Directamente desde España ¿Cómo está, Janer? Saludos para mi paisano Absalón De parte de Janer Yanka Pukis ¡Ay, ay, ay! Gracias, gracias Gracias, compañero musical Salud, salud para todos todos. Salud, 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 salud. Antes, antes de esto, permíteme un ratito a Absalón, por favor. A ver si me acompañas un ratito y quiero que me permitas un momento. El día de mañana es once de octubre. Una fecha muy importante. Una fecha muy linda. Ah. Hoy día saludamos a Carlitos. Un besote para ti Carlitos. Tuve el placer de conocerte, el esposo de mi prima Karina. Espero que Dios y la virgencita te acompañe siempre. La virgen de socorro que tienen allá en Chiclayo. Que tuve algún momento el placer de ir y compartir con ustedes esa maravillosa fiesta. Saludos allá. Rudezón de Revilla. Y este socorro de Revilla. Y toda la familia Revilla. Pues que me recibió con muchísimo cariño. De verdad. Muchísimas gracias. Y pues el día de mañana once de octubre. Voy a saludar con mucho cariño. A dos personitas especiales para mí. Para mí especialmente. Saluditos. Un beso para ti hermanita. Donita Revilla. Sé que estás por allá por Piura. Paseándote. Disfrutando de lo que tú eres. Lo que te gusta. Y para mi sobrina Leslie Flores de Revilla. El flor Leslie Revilla. Muchísimas felicitaciones para ustedes y que el día de mañana lo pasen bonito. Disfruten de ese día maravilloso. Y pues que la Virgen Diosito les acompañe todos los días para seguir compartiendo conmigo, con la familia, por lo grandioso y maravilloso que son ustedes. Cantamos el Happy Verde. 1, 2 y 3. Cumpleaños felices. Te deseamos a ti. A ti. Que lo pasen súper, súper bonito. Y para ti también, Carlitos. Eso. ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz cumpleaños, Carlos! Donita y Leslie. Que lo pasen muy, muy, muy bien. Muy bonito. ¡Ahora sí! ¡Adelante, Arturito! Me estás cambiando de nombre, sí. ¡Este! ¡Perdón! ¡A salón! ¡Ay! ¡Qué me pasa, por Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Adelante! ¡Ajá, ja, ja! ¡Una paloma sobre la rama! ¡Eso! ¡Ajá, ja, ja! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ajá, ja, ja! ¡Ajá! ¡Y yo te amo! ¡Ajá! ¡Ahá! ¡Ajá! ¡Mad ý, xqal dicen! ¡Ajá, ja, ja! ¡Oh m ao yours! ¡Rabii! ¡Chistín! ¡Ajá! ¡Gij maniac Sonido! ¡Ajá! ¡Arrreda! A Quemóa el canal! ¡Kimbo questioned! ¡Ajá! 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 ¡B семí! ¡Webrefeät! A Kingml! ¡Ajá! ¡Ah! ¡BPA! ¡Se Alicia! ¡Jeanna! ¡Elabri p Twiz cumpleaños! ¡Ajá! ¡ティ各án! ¡Labriín,Insk! ¡Ajá! ¡Tей! ¡Te amo β Quisca Balito Curiosamente con sentido Quisca Balito Tú escuchas Quisca Balito Quisca Balito En Radio Quisca Balito Te ponemos Quisca Balito Es Ahora sí Saluditos Para Richard Félez Julito Rebilla Para producción Arcelorio Coméca ¡Eso sí! ¡Qué bonito! Entre licor y licor, recordé tu nombre Quiero olvidarte, pero más te recuerdo Entre licor y licor, recordé tu nombre Quiero olvidarte, pero más te recuerdo Mi bebé te nombra, mi corazón te ama Eres sin tu gusto, me querés ver tanto Mi bebé te nombra, mi corazón te ama Que eres sin tu gusto, me querés ver tanto Es así, y a veces en cada copa que tromó Se van dos mil penas ¡Neces, ¡Neces! 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 Salud, salud, salud Salud, 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 salud Salud aquí Eso, 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 sí Ay, ay, ay ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oye, Richard Femmes! ¡Qué bonito! ¡John Sánchez! ¡Sí, sí! ¡Absalón Comegas! ¡Jauja, Tierra Olinda! ¡Obra, Jauja! ¡Anjas, Perú! ¡Chachai, muchachai, chachai! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡De aire, Salón! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, Celeste, con Reyes! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Qué barrico! ¡Es! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Así, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es! ¡Es! clouds estaban aquí, el agua! ¡G UXija, europea, europea! ¡G pretendemos que suave la sanction. ¡Es! засanía a lo que nos sentamos aquí´ ¡Eso! ¡Ay! 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 ¡Sí! 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 ¡Junto! ¡Ay! 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 No sabía que tocabas tan bonito este aparato. Estamos haciendo lo que se puede. Gracias, nos miren, me disculpen. Donito, ¿cómo estás? ¡Un abrazo fuertísimo para ti de aquí hasta Ya está, piura Buenaventura Ya está, huasca, muchita No, difícil Chela, chela, está arriba Eso, eso, eso Chela, chela, está arriba Chela, chela, está arriba Esther Nélida Canta, muchita, dice ¿Quieres que yo cante? ¿La copa llena? En la menor, pues, ¿ya? Espera, te vamos a dudar Normita Gómez, ¿cómo estás? Sí, canta, muchita Dice, canta la copa llena Ahorita, ahorita Cantamos la copa llena Claro que sí Vamos a ver ¿Qué tengo por acá? Pero antes de Antes de terminar esto A ver, ¿qué tengo por aquí, ah? Slim Acá hay alguien Escucha, escucha Slim Comeca Jaramillo ¿La conoces? Ay, 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 dice Saludos de chachapoyas De parte de la familia Comeca Sí, es mi hija Ay, ay, ay Gracias, hija Saludos también Saluditos para la familia Comeca Fuerte las palmas Para la familia Comeca Gracias, gracias Leóncio Valdivia Buenas noches, muchita Felicitarla por su lindo programa musical Escuchamos desde Caravallero, Lima, Perú Si pudieras cantarnos la canción En vida Ay, ay, ay ¿Sabes la canción en vida? No, estoy en vida Pero no lo sé Flor, mamá Buenas noches, muchita Un saludo a mi tía María Huamán En la Jalca Grande Ay, ay, ay Nos vamos hasta la Jalca Fuerte las palmas para la Jalca Antes de nada Antes de cantar la copa llena Arturito Ay, perdón Absalón Oye, yo no sé Yo estoy obsesionada con tu hermano, creo Sí Sí, ¿no? Parece, parece Antes de pasar a la copa llena En la, por favor, en la En la que salga, ¿ya? En la que salga En la que salga Quiero agradecer a todas las personas que se han conectado el día de hoy Un besote fuerte Un besote fuerte a todos aquellos realmente que me han seguido el día Nuevos También tengo nuevos seguidores Gracias Gracias a todos aquellos que se han integrado el día de hoy Nuevos seguidores Nuevos que he visto por ahí De repente, muchísimas gracias Pero que todavía están chunya Escriban un poquito Escriban un poquito Y sus saluditos, pues Para que llegue a todo A todo A todos sus amistades Pues Absalón Muchísimas gracias Por Por aceptar mi invitación Muchas gracias por estar aquí presente Muchas gracias por alegrar A esa linda gente maravillosa Que te ve Del otro lado de esta cámara De estas cámaras De verdad Muchísimas gracias, Absalón Por acudir a mi llamado Y estar aquí conmigo Te agradezco muchísimo Y pues Agradezco también a producción Porque gracias a ellos sale esto Agradezco a este público maravilloso que ha venido Gracias Julito Gracias Richard Gracias Rosemary A Luzmila Rosemary A Rosemary, perdón Ella es la directora, ¿no es cierto? Gracias a todos que han venido a ver Y gracias a esta linda gente Maravillosa que me ha acompañado el día de hoy Y que me acompaña Y que me acompaña realmente El día jueves vamos a tener un programa diferente Un programa dedicado al festival del Guarapo Donde vamos a decir muchas cosas sobre el festival Donde vamos a poder este Sus inquietudes resolver con respecto a este festival Que es un gran evento que se realiza Pues acá en Lima Festival del festival del Guarapo Para las nuevas personas que yo sé que se han incorporado De otros lugares que no son de Amazonas Se han incorporado de otros partes del Perú El día jueves los voy a explicar Qué cosa es el Guarapo Qué cosa es este festival Para que conozcan un poco más De esta tradición De esta cultura Y para que realmente compartan conmigo Porque es una cultura muy bonita Así que el día jueves Yo los voy a esperar A todos aquellos que se han conectado El día de hoy Y muchísimas gracias Bueno pues ¿Qué te parece? Sí, sí, sí Más bien les voy a agradecer Por la invitación A Radio Kish Campalito Y el programa La Muchita Mil gracias por la invitación Y Estoy haciendo lo que Puedo para Construir con mi público Con mis seguidores Y mil disculpas Si hay algún percance Yo sé que No es la primera y última vez Y más adelante Ya nos prepararemos mejor Para Mejor este No Absalom Muchísimas gracias a ti Esta es tu casa Este es tu programa Cuando tú desees Puedes venir Las veces que tú quieras Gracias Te contactas conmigo Y dices Quiero ir a tu programa Quiero estar allí Tengo nuevos proyectos Tengo nuevas canciones Que promocionar Sí, sí, sí Aquí te espero yo Con las puertas abiertas Para que tú vengas Cuando tú desees Absalom Gracias por estar conmigo El día de hoy Gracias a usted Y cualquiera cosa Para nuestros seguidores A ver si hay algunos Este Ventitos Me pueden llamar Al 950 222 893 Amenizamos todo tipo De eventos Así ya sea orquestado Como Dependiendo de Del gusto De nuevo De nuevo Repetimos el El número Al 950 222 893 Estamos disponibles Para cualquier evento Muy bien Este ¿Cómo se llama tu orquesta? Explosión Latina Explosión Latina Así que ya saben Si quieren tener Explosión Latina Todo tipo de eventos Todo tipo de música Música actual Música De toda temporada ¿Verdad? Muy bien Ahora sí Pues Ahora sí Pues Nos vamos Muchísimas gracias A todos aquellos Que nos han acompañado Y nosotros Nos despedimos De esta forma Bonita Realmente Este Con esta Maravillosa Canción A pedir al público Este Copa llena Y lo vamos a complacer Y hasta la próxima Más bien Mil gracias Muchísimas gracias Público maravilloso Por acompañarme De verdad Y nos vamos Hasta el día jueves Que conmigo Que regreso Para contarles Todo sobre El festival Del cuadrado El día jueves Nos vemos Chau chau Adelante Es Ay Ay Mi copa llena Música Tomando Tomando copa llena Me voy a emborrachar Por un ingrato Que no me supo amar Tomando copa llena Me voy a emborrachar Por un ingrato Que no me supo amar Ojalá Ojalá que mañana No me vengas a buscar Ojalá que mañana No me vengas a buscar Porque mi orgullo Se va a encargar De castigarte Y hacerte llorar Porque mi orgullo Se va a encargar De castigarte Y hacerte llorar No se te ocurra volver Yo te voy a castigar Con el látrico De mi indiferencia Así La buchita Solo para ti Tomando copa llena Me voy a emborrachar Por un ingrato Que no me supo amar Tomando copa llena Me voy a emborrachar Por un ingrato Que no me supo amar Música Ojalá que mañana No me vengas a buscar Ojalá que mañana No me vengas a buscar Porque mi orgullo Se va a encargar De castigarte Y hacerte llorar Porque mi orgullo Se va a encargar De castigarte Y hacerte llorar Música Música Porque mi orgullo Se va a encargar De castigarte Y hacerte llorar Porque mi orgullo Se va a encargar De castigarte Y hacerte llorar Muchísimas gracias Público Nos vemos el día jueves Y el próximo martes Voy a estar con un acordeonista Que nadie lo ha visto Y aún nadie ha salido todavía No lo conocen Pero el día jueves Voy a estar con uno de los acordeonistas también Nos vemos Hasta el martes Nos vemos el jueves Que estaremos tocando el Festival del Guayaco Chau, chau 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 Gracias por ver el video.